Hola gente de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de Roblox El día de hoy estamos en... ...en Jailbreak Pero esto Jailbreak ya no es normal Ahora Jailbreak tiene una mosca Pero en el juego no, si no es su icono Porque si nos vamos a la pagina principal de... ¿Cómo se llama? De Roblox O vemos Jailbreak tiene una mosca Y un triángulo de Illuminati Y Royal High, no sé, ya había hecho un video anterior También tiene así También el otro que es Pet Simulator Y Sommirush, que no sé por dónde están No lo he visto Creo que no están los populares, que es Sat Acá está, Sommirush Como ven, ahí dice Simo O sea, supuestamente han sido iconos Que están así, este, ¿cómo se llama? Que son así, este... ¿Qué dice? Gracias a los desarrolladores por unirse a la causa Vamos a continuar El icono de Jailbreak acaba de agregarse una mosca Sommirush se ha unido a la causa Cuatro juegos en la pagina de juegos Tienen formas para iconos Gracias propietarios de Pet Simulator Y destruiremos la apariencia limpia de la página de juegos para siempre Hasta que Roblox no tenga algún desarrollador O por ahí quiera Amigos, nosotros, estas formas tienen que ir así Que vamos a transformar la página completa de Roblox en game Yo también voy a convertir ahí, este, la pichanga de Lex También voy a convertir en un pedazo así Voy a convertirlo en, no sé qué lo puedo convertir No tengo Twitter, me han cancelado mi Twitter Nah, la vez pasada me lo cancelaron Pedía luego de recuperar No sé si poner este o en este Aunque este no tiene actualización Porque este voy a meter una actualización Así que, chicos, espero que les guste el video del video Y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones Así que, chau chau Por ver este video Así que, no olviden suscribirse por la mosca de Jailbreak